vamos a traer una sola expresión más una sola cita más que también tiene valor 421 nos importa muchísimo y hablamos de esto hace poco tiempo en un video que hicimos acerca de la mitzvah de Borra Amalek 421 es en Shemot Éxodo 17-16 Miljamá la Hashem va Amalek guerra de Hashem sobre Amalek para siempre continúa diciendo por generación y generación guerra de Hashem sobre Amalek nosotros tenemos que borrar con el mismo verbo con que Hashem propone acá borrar a la humanidad tenemos que borrar a Amalek porque guerra de Hashem contra Amalek la guerra de Hashem contra Amalek es porque Amalek ha construido una cáscara muy gruesa alrededor de la semblanza divina que debía haber en él y entonces hay que echar agua sobre su cuerpo de polvo hay que echar agua sobre la forma malvada que ha adoptado en lugar de la forma divina que le fue considerada de modo de disolver su forma por completo hasta llegar a la raíz donde aparezca la semblanza divina también es posible que ya no aparezca la semblanza divina que Amalek la haya matado dentro de sí y entonces como sabemos los malvados en vida se llaman muertos y los tzadikim aún cuando están muertos se llaman vivos si Amalek ya mató la chispa divina de sí al estar matando a Amalek al estar matando a la cúspide del mal que ejerce mal y provoca mal sobre la tierra todo el tiempo no estamos matando a nadie de todos modos la mitzvá no es esa porque no dice tarog o timhok borrar como wipe out en inglés no, dice timhé et zeher Amalek con el mismo verbo que usa acá Hashem borra, borra, borra su forma hasta llegar a la raíz y ojalá que haya raíz y entonces como le dijo Bruria a su esposo Ravimeir cuando él se enojó con los malvados y se tentó de exterminarlos utilizando Kabbalah ella le dijo no a eso se refiere el pasú que dice se terminarán los pecados de sobre la tierra y malvados ya no hay no, tienes que intentar que corrijan y que hagan teshuvah y que sepan buenos y entonces ya no va a haber más pecados y no va a haber más malvados tampoco y por último no lo podemos dejar solo por cariño la expresión acaso más conocida de todas las enseñanzas de Rabí Eliezer Baal Shem Tov Rabí Israel Baal Shem Tov perdón cuando nos dice en la base de todo lo que nos enseña atención me atmin haor un poco de luz dojé arbevina joshé empuja hacia atrás hace retroceder mucha oscuridad me atmin haor un poco de luz también vale 421 no hace falta que seamos un equipo enorme los que empecemos el Tikun la enmienda del mundo un poquito de luz unos pocos hasta uno solo como Noaj ya es me atmin haor 421 ya es este poquito de luz que alcanza para empezar la batalla contra lo oscuro vamos a pegar un salto un salto casi cuántico en el tema os pido especial atención en este punto si todavía no os habéis aburrido mirad enseña a nuestros sabios en la actualidad ante la pregunta la pregunta imposible imposible porque antes de la creación del mundo no se puede hablar de tiempo pero pongamos por caso hablemos en el lenguaje en que nosotros somos capaces de hablar los hombres y desde allí las metáforas van hacia atrás o hacia adentro ¿qué hacía el creador antes de crear este mundo? nos contestan nuestros sabios en la cabalá que antes de crear este mundo el creador creaba mundos y los destruía vaya entretenimiento que tenía hay que tratar de entender cuál es el sentido de esto